Voy en un mundo destrozado, inundado, pateado Ya no hay ni salvación, haberlo pensado antes de actuar Que nuestros pecados construyen el lugar, ansias de matar Puro aburrimiento, peligrando nuestras vidas, yo luchando por la paz Y lo único que me encuentro es sin salida, porque el tiempo para meditar se lo ha llevado el viento En un mundo de piratería, queremos conseguirlo todo gratis Y para eso descargamos todo de la web, parecemos una panda de locatis Buscando sobrevivir otro día, pero primero hay que aprender a vivir como es debido Y no ser piratar de la red, porque en internet todo lo que hagas causará malentendido El gobierno normal dice, es el mayor pecador, porque dice muchas cosas y la mayoría se evapora en vapor Como ahora se quiere cambiar, si es la hora de decir adiós Lo hecho hecho está, no hay Dios que pueda dar marcha atrás Pero aún hay un futuro que podemos remediar Y mediante panacea, este mundo podremos curar La pobreza, la marginación, la guerra y hasta la población Porque somos pecadores, aunque no nos demos cuenta Luchemos con el corazón, buscando cambiar la tierra Hemos de lograrlo y curar a esta nación tan violenta